¿Qué tal amigos? Aquí seguimos con la segunda parte de checando la bomba de gasolina del Jetta Ya la hemos probado con el manómetro y nos da menos de 10 libras de presión de combustible Así que eso nos da comprobación de que lo que falla es la bomba que pierde presión Porque ya checamos todas las líneas hasta abajo, que no está destruida ni que esté aplastada Así que pues esto nos indica a que la bomba pues no sirve Entonces lo que vamos a proceder amigos es quitarla para que sepan ustedes como se quita una bomba de combustible de un Volkswagen Jetta Aquí estamos amigos ya donde está la bomba Lo primero que hay que hacer es desconectarla Vamos a desconectarla del conector Hay que hacer el conector para un lado para que no nos estorbe Ya que hemos quitado el conector hay que quitar las líneas Para soltar las líneas tienen un clip aquí adentro que tienes que aplastarlo Tienes que aplastarlo y al aplastarlo con un desarmador va a soltar la línea hacia afuera De hecho esta línea ya la dañaron, si ven no supieron quitarla y dañaron Entonces de la forma correcta es si ven ahí Le aplastas hacia adentro y cuando le aplastas hacia adentro Ya suelta lo que es la línea No puedo jalar la línea porque estoy sosteniendo aquí la cámara Pero así es como se quita Ya aplastándola ahí, nomás la jalas hacia afuera Y sale la de este lado Pues va a salir porque ya no agarra realmente Está saliendo la presión Ya no agarra realmente Entonces ahí ya soltó Pero en esta si tienes que hacerle así como les digo Entonces vamos a proceder a hacer eso Ahí ya hemos soltado las dos líneas amigos Ya nomás hay que hacerlas hacia un lado Para que no nos estorben al quitar la rosca esta Porque este es lo que sostiene la bomba hacia abajo Hay que aflojarla Afloja igual como cualquier tornillo En contra de las manecillas del reloj Hay que pegarle con un desarmador Porque muchas veces están bien apretados Hay que irle pegando con un cincelito O con un desarmador Que no esté muy filoso para que no corte esto Y va a ir aflojando poco a poco Entonces vamos a proceder en hacer eso Vamos a mover las líneas Y aflojarlo Como miraron gasolina aquí amigos Es muy bueno Hay que secar primero toda esta gasolina Antes de hacer golpes O de aflojar cualquier cosa Para evitar accidentes de quemaduras Hay que secar bien toda la gasolina Que se nos tiró Para empezar a aflojar Aquí amigos ya lo hemos aflojado Si ven Hay que darle vuelta nomás Para que salga Ya hemos soltado eso Yo utilicé el martillo Desde el desarmador Un poco plano Y ya puede estar un poco presionada Hacia adentro la bomba Simplemente hay que soltarla Con cuidado Porque está agarrando muchas veces la línea Y hay que cuidar con cuidado También por la cuestión del flotador Del combustible Aquí ya hemos soltado la bomba Va a salir Como les digo Hay que tener cuidado Con lo que es el flotador Ese que ven ahí Hemos quitado la bomba Vamos a poner aquí Si tienen mucha gasolina En el tanque Y quieren cuidarla Hay que tapar con algo aquí Pueden poner un cartón Un pedazo de cartón Y ropa o algo Para que tape Y no se volatice Lo que es la gasolina No se evapore Entonces hay que hacer eso Amigos Y así es como se quita la bomba Y así es como se va Que el flotador No se va Gracias.